Hoy es jueves 16 de abril y esta es la información más relevante ocurrida en Michoacán durante las últimas horas. Sana distancia se amplía hasta el 30 de mayo. En Ruapan, mujer fue localizada muerta con signos de violencia. A un costado, las autoridades aseguraron a una niña de dos años de edad. En Jacona, joven mujer fue asesinada a balazos en la vía pública. También en Jacona hallaron a un hombre muerto en brechas cercana a la carretera Jacona-Jiquilpan. En Zamora, joven desconocido fue ultimado a balazos. Y en Morelia, balearon a un hombre al oriente de la capital michoacana. Murió antes de llegar a un hospital. Arrancamos con información. Hola que tal amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este su noticiero de Red 113. El día de hoy los saludamos con gusto, igual que siempre, pero un poquito más. ¿Esto por qué? Porque en medio de toda esta pandemia, de las restricciones, del aislamiento, de la cuarentena como tal, empieza ya a vislumbrarse una lucecita pequeña, pero ya hay esperanza de que todo vuelva a la normalidad. Esta mañana vamos a comenzar con precisamente esa información. En la Ciudad de México, en la rueda de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se tocaron temas muy puntuales. Existen municipios en todo el país que actualmente no tienen un solo caso de COVID. Por fortuna, no les ha llegado la pandemia. Esos municipios, probablemente, si no sea otra cosa, el 18 de mayo estarían regresando a clases y con ello, actividades normales. Los municipios en los que hay más contagios, como puede ser Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Nazaguayo, será hasta el primero de junio cuando se reactiven las clases para los pequeños y también la vida cotidiana, lo cual se hará de manera paulatina según refieren las autoridades. Algo que es muy claro, esto siempre y cuando sigan con las medidas de la sana distancia, el distanciamiento social, el aislamiento en las casas, todas aquellas personas que lo puedan hacer, el andar en la calle, el evitar las fiestas, el evitar, el estar mucha gente reunida en un solo punto. Si logramos hacer esto mes y medio más, primeramente Dios, volveremos a la normalidad. Vamos a ver los detalles de esta información. En rueda de prensa, a mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informaron que según el análisis realizado a la pandemia por el coronavirus, si se siguen las medidas que hasta el día de hoy se han aplicado en el país, la sana distancia durará hasta el 30 de mayo de este año. Se detalló que los municipios con nulos o bajos contagios de COVID regresarían a clases y a sus labores habituales para el 18 de mayo, mientras que en las demarcaciones con altos contagios volverían a las aulas el 1 de junio. El seguimiento de la pandemia nos permite predecir el comportamiento de esta en forma general y así tomar medidas intensas donde se necesita, y no intensas donde no se necesita, no hay fases generales para todo el país, dijo Hugo López-Gatell. También se puntualizó que se regionalizarán las restricciones de movilidad geográfica para evitar un repunte de los casos por la enfermedad. López-Gatell comentó que Tijuana y Mexicali son las partes donde existe mayor transmisión del coronavirus, al igual que Guadalajara, Monterrey y Puebla, y el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo. El también epidemiólogo subrayó que es irremediable llegar a la fase 3, pero manifestó que aún no se alcanza de forma generalizada, aunque puntualizó que hay zonas de México donde se debe tratar la situación como si ya fuera fase 3 por el número de casos que se contabilizan. Asimismo, López-Gatell Ramírez explicó que se proyecta que el pico máximo del coronavirus se dé en el país del 8 al 10 de mayo, y añadió que el fin está proyectado para el 25 de junio. En tanto, Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá un millón de créditos para los pequeños empresarios por 25 mil pesos para dispersarse en mayo para así apoyar a la economía de los ciudadanos. En este caso, si usted detecta algún vecino que nunca falta, que ya esté en la cuadra haciendo la fiesta, que ya están en la borrachera, en ese momento puede hablar usted al 911 a la policía municipal en su localidad, pedir que hacen una vuelta, quizá no se les detenga, no va por ahí, pero se les invita, se les ayuda, se les obliga a regresar a los hogares por el bienestar de estas personas, el bienestar de la comunidad y el bienestar de todos. Hay que estar atentos de cuidarnos entre todos. En otra información, vamos a comenzar ya en materia de seguridad. Primeramente, en Uruguapan, un hecho inhumano, un hecho lamentable. Una joven mujer fue asesinada. Ella fue encontrada tirada en un predio en aquella demarcación, sin embargo, a un costado de ella fue hallada una bebé de dos años de edad. Se presume que la pequeñita pudiera ser hija de la hora ofendida. Una joven mujer fue encontrada sin vida y con signos de violencia. Tirada en un barrio de la colonia Los Lagos, ubicada en la ciudad de Uruguapan, junto al cuerpo lloraba una pequeña niña, que se presume es hija de la víctima, de acuerdo con lo manifestado por las autoridades policiales. El acontecimiento fue la mañana de este jueves, el sitio donde yacía la hora oficia. Está a un costado de la calle, el lago de Páscuaro. Contactos oficiales indicaron que los vecinos de la zona fueron los que reportaron el hecho al número de emergencias 911. Narraron a los guardianes del orden que escucharon el llanto de una menor y se acercaron a donde lo oían. Al llegar a donde estaba la pequeña, los colonos se enteraron del crimen y pidieron ayuda de los representantes de la ley. La policía acordonó el área para evitar la contaminación de posibles indicios. La afinada tenía la cabeza tapada con una sábana. Y a decir de voces allegadas, el asunto está en calidad de desconocida. Es una persona de entre 20 y 25 años de edad. La difunta estaba baleada. Es de complexión delgada y vestía un pantalón de mezclilla en color azul, una blusa de manga larga color azul marino con rayas blancas. La mujer fue trasladada al servicio médico forense para lo conducente. En tanto, la niña quedó bajo el desguardo del DIF municipal. Detallaron fuentes gubernamentales. En otro hecho, pero en Jacona, una jovencita anoche fue asesinada a balazos. Su cuerpo quedó tirado en la vía pública. Una joven mujer fue asesinada a balazos por pistoleros que se dieron la fuga a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. El crimen se registró en el fraccionamiento Lomas de Universidad, en la ciudad de Jacona. Este acontecimiento fue reportado por habitantes de dicho asentamiento urbano mismos que informaron al número de emergencias sobre una agresión armada en la calle Arquitectura, casi esquina con la calle Ingeniería. Por lo anterior, de inmediato se movilizaron elementos de la policía municipal, policía Michoacán y de la Guardia Nacional, quienes localizaron a la víctima tirada y con lesiones de proyectil de arma de fuego. Posteriormente llegaron paramédicos de protección civil y bomberos municipales, mismos que intentaron reanimar a la ofendida, pero lamentablemente sus esfuerzos fueron en vano y confirmaron su deceso. Durante las diligencias efectuadas por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia, la fallecida fue identificada con el nombre de Anacaren R. de 20 años de edad, la cual tenía su domicilio a unos metros de donde ocurrió el homicidio. Una vez concluido el progresamiento de la escena del crimen, el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de la región, en espera de que acudan sus deudos a reclamarlo, siendo ignorado el móvil de dicho asesinato. También en Jacón, en una brecha cercana a la carretera Jacón-Ajiquilpan, fallado el cuerpo o sin vida, un hombre que estaba en estado de putrefacción no ha sido identificado. Tirado entre la maleza de un breo cercano a la carretera Jacón-Ajiquilpan, fue localizado el cadáver putrefacto de un hombre, el cual a decir que las autoridades presentaba una herida en la cabeza, sin que se pudiera identificar qué ocasionó la lesión. El hallazgo del cuerpo se registró en el ejido Zamora, ubicado a un costado de la brecha denominada Las Coloradas, a la altura del puerto de Lucas, zona que fue resguardada por los elementos de la policía Michoacán. Se supo que el oroxiso vestía un pantalón de mezclilla azul, camisa de color blanco, con la imagen de Hungry Beards, así como botas de trabajo y un sombrero de color blanco, mismo que tenía los pies atorados en una cerca de alambre de púas. Al lugar llegó el personal de la unidad especializada en escena del crimen, quien realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron al servicio médico forense local, para los exámenes de rigor, en espera de que sea identificado durante las próximas horas. En tanto en Zamora, un joven desconocido fue ultimado de un balazo. De un balazo en la cabeza fue privado de la vida a un joven, el cual permanece sin identificar hasta el momento, el móvil del crimen también es desconocido, así como la identidad de los homicidas que perpetraron el hecho. Al respecto, se supo en la cobertura noticiosa que minutos antes de las 22 horas del miércoles, vecinos de la colonia La Aurora de la ciudad de Zamora, reportaron al número de emergencias 911, que sobre la calle Las Rosas, casi esquina con Lucero, se encontraba una persona tirada a la cual se le apreciaba una herida sangrante en el cráneo. Al sitio arribaron elementos de seguridad pública y de la Guardia Nacional, los cuales se percataron de que inerte y sobre la banqueta, y así el cuerpo sin vida de un joven con un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza. El perímetro fue acordonado en apego a la cadena de custodia para evitar que los posibles indicios pudieran ser contaminados, y se solicitó la presencia de los expertos de la Fiscalía Regional de Justicia para efectuar las correspondientes averiguaciones. El ahora oxiso se describe como a un hombre de entre 20 y 25 años de edad. Este vestía una camisa de color negro con dibujos en color blanco, pantalón de mezclilla gris, así como una gorra y tenis de color negro. Por lo anterior, el fallecido fue trasladado en calidad de desconocido a la morgue de la ciudad para la práctica de la necropsia de ley, siendo iniciada la carpeta de investigaciones respectiva. Informo para Red 113, Javier Magaña. En la capital michoacana, esta madrugada, un hombre fue baleado sobre la avenida Madero Oriente. Fue visto por algunas personas, pidieron ayuda a la policía, paramédicos, lo subieron a ambulancia, sin embargo, antes de llegar al hospital, desafortunadamente perdió la vida. En la zona oriente de la ciudad de Morelia, un hombre fue agredido a balazos y murió antes de recibir atención médica en un hospital. El móvil de atentados desconocido, comentaron las autoridades policiales. Trascendió que alrededor de las 5 horas de este jueves, unas personas vieron al individuo malherido y lo reportaron al número de emergencias 911. El afectado estaba tirado en la orilla de la avenida Madero Oriente, a la altura de la colonia Ciudad Industrial. Hasta el sitio arribaron policías municipales y unos paramédicos locales, quienes subieron al paciente a una ambulancia y lo canalizaron a un osocomio, pero el susodicho lamentablemente falleció debido a la severidad de sus lesiones. Los doctores ya nada pudieron hacer por el ofendido. De acuerdo con fuentes policiales, la identidad del finado es ignorada. Él era de complexión delgada, de piel morena, vestía una sudadera gris, pantalón de mezclilla azul y calzado de tela. Además usaba una cachucha de color verde olivo. La situación fue alertada a la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Climen se encargaron de las respectivas averiguaciones. Nos vamos hasta Cuitseo porque a un lado de la carretera que va hacia Urangato, la población de Cuamio, un quincuagenario falleció luego de que le dispararan que tenía un impacto de bala en el cráneo. Un hombre fue ultimado un balazo en la cabeza cuando estaba fuera de su domicilio ubicado a la orilla del kilómetro 41 más 500 de la carretera Morel y Urangato dentro del municipio de Cuitseo. Vecinos del lugar encontraron al finado y pidieron ayuda. De inmediato acudieron elementos del Ejército Mexicano, así como oficiales de la Policía Municipal y de la Policía Federal. También arribaron unos paramédicos locales quienes confirmaron el deceso del individuo, mismo que posteriormente fue identificado como Ismael de 50 años de edad. Se supo que la víctima yacía a un lado de la banqueta de su hogar localizado en la comunidad de Cuamio. Los uniformados se acornaron en el sitio y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Los agentes de la Unidad de Atención Inmediata, apoyados por los expertos de la Coordinación General de Servicios Periciales, se constituyeron en dicha dirección y corroboraron que el finado tenía una herida de proyectil. Entonces turnaron el caso a la Unidad de Servicios Periciales y escena del crimen, la cual se encargó de las averiguaciones respectivas. En la piedad se investiga el deceso de un hombre, el cual fue localizado en avanzado estado de descomposición. El cadáver de un hombre que está en calidad de desconocido, el cual presenta un avanzado estado de putrefacción, fue encontrado tirado en un terreno deshabitado en el fraccionamiento Villas de las Lomas, ubicado en la ciudad de La Piedad. De acuerdo con la información brindada por fuentes policíacas, el acontecimiento fue reportado por vecinos de la zona. Los agentes de seguridad pública llegaron y al confirmar lo dicho por la gente, resguardaron el área en apego a la cadena de custodia para evitar la contaminación de los posibles indicios. Voces allegadas al asunto dijeron a esta redacción, que por las condiciones en las que estaba el fallecido a simple vista, era imposible determinar si éste tiene signos de violencia, así que será a la práctica la necropsia de ley la que establezca las causas del deceso, explicaron los guardianes del orden. El difunto fue subido a una ambulancia de uso forense para ser trasladado a la morgue, a donde se espera. Acudan sus seres queridos para reclamarlo. Puntualizaron contactos policíacos que la carpeta de investigación respectiva ya fue iniciada por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia en la Piedad, esto con el objetivo de esclarecer el crimen. Informo para Red 113, Javier Magallero. En la tierra caliente en Michoacán, en San Lucas, elementos del Ejército Mexicano y la Policía Michoacán localizaron y destruyeron un narcocampamento. Resultado de una acción operativa en el municipio de San Lucas, personal de las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional localizaron un campamento clandestino donde fueron incineradas varias prendas tácticas. Durante recorridos pie a tierra para la disuasión del delito en una zona serrana de la localidad de la estancia, elementos de la Policía Michoacán y del Ejército Mexicano ubicaron un campamento improvisado, por lo que procedieron a asegurar el sitio para realizar una inspección. Tras lo anterior, en el lugar, los uniformados encontraron varias cobijas y plandas tácticas, las cuales fueron incineradas. En la zona, el personal policial y castrense mantienen un operativo de seguridad para garantizar la tranquilidad y el orden. La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la población michoacana a denunciar cualquier hecho delictivo al número de emergencias 911. Informo para Red 113, Javier Magallero. En Uruapan, para ser precisos, en la comunidad indígena de Capacuaro, estos comuneros mantienen más de 30 vehículos detenidos. Primero exigían trabajo temporal para algunos de los habitantes, exigían un cerco sanitario, al cual ya se les había autorizado. También pedían despensas para gente vulnerable. Nada más que ahora han añadido una cuarta petición, que se llene, que se dote el hospital que tienen en aquella región de la entidad para estar preparados ante la contingencia del COVID. Por segundo día consecutivo, un grupo de habitantes de la comunidad indígena de Capacuaro sigue secuestrando vehículos de diferentes empresas. Hasta el momento se contabilizan más de 30 que tienen en la plaza del lugar y en calles aledañas. Además de las tres demandas originales, que son despensas, empleo temporal y cerco sanitario por la contingencia, ahora también demandan equipamiento para el hospital Purépecha, que seguramente se refieren a la clínica de especialidades para la mujer. Tras una reunión con el secretario del Ayuntamiento de Urbapan, Antonio Echuela Murguía, se autorizaron las despensas, pero que serían las autoridades quienes las distribuyeran. Los que requirieran de empleo temporal se anotarían la presidencia y del cerco sanitario sería tornado a la autoridad del sector salud. Sin embargo, durante la tarde del martes anterior, grupo de personas bloqueó la carretera durante aproximadamente una hora, a la altura de la aviación a Los Reyes en el tramo Urbapan-Paracho, donde secuestraron varios vehículos. Sin embargo, el día de ayer miércoles continuaron reteniendo autobuses, trailers, pipas, empresas, distribuidoras de diversos artículos, colocaron además en la calle principal una manta donde exigen equipamiento del Hospital Curepecha y cartulinas donde solicitan despensas para gente vulnerable. Sí, amigos, a este punto haremos una breve pausa. No se despeguen. Ya volvemos con más información. Hoy es el momento de ser responsables, de saber que unidos en la distancia podemos salvar al mundo. Dejemos vacías las calles. Es momento de pensar en el otro, en nosotras, en todas y todos, pero sobre todo de pensar en ti mismo. Por favor, no salgas. Es momento de proteger la vida por encima de cualquier interés. Permanezcamos aislados. Es momento de ser conscientes, porque ya no habrá otra oportunidad que se note nuestra ausencia. Es el momento perfecto para pasar tiempo con los tuyos y hacerles saber cuánto te importan, cuánto los amas. Tu hogar es tu lugar. Ya vendrán tiempos mejores. Volverán los besos y los abrazos. Pero hoy, más que nunca, es momento de quedarse en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Frente al coronavirus, lo mejor es prevenir. Evita el contacto físico. Usa el estornudo de etiqueta. Limpia y desinfecta tu espacio de trabajo. Ventila las áreas comunes. Lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia. Quédate en casa. Ayuntamiento de Morelia. Urgencias Médicas. Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con información. Esta mañana en Morelia, el gobernador del estado, Silvano Aurelis Conejo, es un llamado para que a partir de hoy ya es obligatorio el uso de cubrebocas. Para salir a realizar cualquier actividad, si usted va al super, si sale a la tienda, por protección propia y de los demás, es necesario utilizar el cubrebocas. El gobernador de Michoacán, Silvano Aurelis Conejo, anunció este jueves la determinación del uso obligatorio del cubrebocas con medida de prevención del contagio COVID-19 entre las y los michoacanos. Hago un llamado para que no se compren mascarillas profesionales destinadas para el personal médico. Una mascarilla hecha en casa con pañuelos o té es mejor porque puede lavarse diariamente. Así no agotamos el material que se necesita en hospitales y no contaminamos. Sobre todo, sumamos una medida de higiene que nos ayuda a cuidar a los grupos vulnerables, señaló. En un mensaje dirigido a las y los michoacanos, explicó que luego de demostrarse en otros países el uso exitoso del cubrebocas como auxiliar en la protección y mitigación del contagio del coronavirus, a partir de hoy se establece su uso obligatorio en todo el estado. Les pido a todas y a todos su solidaridad y colaboración responsable para adoptar esta sencilla pero importante medida, convocó el mandatario. Detalló que esta nueva medida ayudará principalmente para proteger del contagio a la población más vulnerable y evitar la propagación del virus, en especial los adultos mayores que han sido el sector más afectado por la pandemia. El principal objetivo es proteger a la población, especialmente a los más vulnerables, como son los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Hoy, al igual que quedarnos en casa, lavarse constantemente las manos y mantener la sana distancia, el uso del cubrebocas puede hacer gran diferencia en el control de la enfermedad, aseguró. Informó que a fin de evitar un gasto extra para las familias, a través de la Coordinación de Comunicación Social y la Secretaría de Salud, publicarán en redes y medios de comunicación, días sencillas para que la población elabore en su casa sus propios cubrebocas con material de fácil acceso. Ante ello, recordó la importancia de no comprar material profesional. Como medida adicional, informó que toda la red de centros del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán apoyarán con la elaboración de cubrebocas para cubrir las zonas más necesitadas del Estado. E hizo un llamado a todas las postureras para sumarse a la producción de este insumo. Aureoles Conejo reiteró su llamado a las y los michoacanos a seguir puntualmente todas las recomendaciones de prevención contra el COVID-19. Hagamos la parte que nos corresponde a todos y todas. Ayudemos a salvar vidas. Finalizó. Al 100% está capacitado el personal del IMSS-Bienestar y estos ángeles, estos médicos, enfermeros que se encargan de la atención de aquellas comunidades alejadas. Esto lo refirió el propio subsecretario Gatell, también la directora de esta dependencia. Gisela Lara Saldaña, titular de la unidad de programa del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar, IMSS-Bienestar, señaló que 100% del personal de salud que se ubica en los hospitales y comunidades de alta marginación e indígenas ya está capacitado para la reconversión hospitalaria y atención durante la contingencia sanitaria por COVID-19. La funcionaria señaló que el organismo a su cargo trabaja desde hace 40 años y tiene la función de atender a personas no afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social con la presencia de 19 estados, 80 hospitales y 3.622 unidades de primer nivel, así como 140 unidades móviles con una población objetivo de 12 millones de personas, de las cuales 4.4 millones de estas viven en comunidades indígenas. Se detalló que la capacitación comenzó desde el 31 de enero y solo falta el 4% del personal total por capacitar, pero el 4% restante se refiere a personal administrativo, aunque la mayor parte ya fue adiestrado, esto sobre abasto, distribución y rutas prácticas de trabajo. Ahora los 80 hospitales cuentan con un filtro sanitario para detectar a personas con problemas respiratorios, áreas de triage que son las que se encargan de valorar la gravedad del padecimiento y además de área de aislamiento con cubículos específicos para adultos graves, padecimientos que requieran observación, pacientes obstétricas y pacientes pediátricos. También hay mecanismos de promoción de las medidas de mitigación y cuidado del COVID-19 con información en 22 idiomas originarios, ya sea en video, audio o medios impresos, con el apoyo de 111 radiofusoras. Informo para Red 113, Javier Magaña. En medio de la polémica que se dio hace unos días en Turicato, en la Nueva Jerusalén, por no suspender los actos masivos religiosos durante esta temporada de contingencia, ya pudo entrar la autoridad, entró el personal de Secretaría de Salud, para realizar sanitización inclusive dentro de las capillas donde llevan actividades también a manera preventiva. En coordinación con el Ayuntamiento de Turicato, personal de la Secretaría de Salud de Michoacán llevó a cabo labores de sanitización en la comunidad de la Nueva Jerusalén. Los trabajos de desinfección incluyeron inmuebles y espacios donde los habitantes acostumbran realizar diversas actividades con motivo de la Semana Santa. Esta medida es tomada para la protección de los habitantes de todo el municipio, evitando cualquier riesgo de contagio del COVID-19, destacó el gobierno municipal a través de sus redes sociales. Las tareas de sanitización estuvieron a cargo de una brigada de la Jurisdicción Sanitaria Nº 4, con sede en Páscuaro. En todo momento, el personal de la Secretaría de Salud contó con el apoyo del presidente municipal Elías Sánchez García, así como de la comunidad de la Nueva Jerusalén. De manera simultánea, la dependencia estatal mantiene labores preventivas para reducir los riesgos de contagio del COVID-19 en esa y otras localidades de la región a través de filtros sanitarios y de la difusión de medidas de higiene. Estas acciones se llevan a cabo en los 113 municipios de Michoacán, en coordinación con el gobierno del Estado y la Federación. El llamado permanente para la población sigue siendo el de atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como lo es resguardarse si no tienen actividades esenciales que atender fuera de casa y el lavado permanente de manos, entre otras. Algo que se está dando, ya tiene algunos días, no nada más en Morelia, en distintas partes de la República, el cuidado de la salud mental, hay gente que no soporta tanto aislamiento, esta situación de la cuarentena, se provoca ansiedad, se provocan diversos malestares. El DIF municipal, el Ayuntamiento Moreliano, pone a disposición diversas actividades y programas para poder atender esta situación. Siguiendo las recomendaciones de salud, el Ayuntamiento de Morelia, que encabeza el presidente municipal Raúl Morón Orozco a través del DIF municipal, implementa acciones para promover la salud mental ante el confinamiento por el COVID-19. Para ello, se hace uso de la tecnología, el internet y las redes sociales. La presidenta honoraria del DIF Morelia, Rosalba Vidal Pérez, refirió que, dando seguimiento a la atención psicológica y adaptándose a las circunstancias por las que atraviesan los morelianos y la ciudadanía a nivel mundial, es importante mantener la mente sana y activa para no generar miedo o pánico a través de los pensamientos. En este mismo sentido, la directora general del DIF Morelia, Alejandra Corona González, informó que las charlas en vivo se están llevando a cabo los martes y jueves a las 11 horas con especialistas calificados en los temas que se están abordando. El gobierno de Michoacán no se puede detener, sigue produciéndose fruta, principalmente todo lo que conlleva la actividad agrícola en Michoacán. Se está revisando para que sean frutos sanos, sean frutos limpios. Poder continuar con las exportaciones, ojo, ya se viene la temporada de mango, nada más en dos semanas. Son miles de toneladas las que se consumen en lo local en el país, pero también las que se pretenden exportar, ya no nada más a Estados Unidos. Está en la mira el mercado chino y también poder exportar hacia Inglaterra. El gobierno de Silvano Aureles Conejo está comprometido en garantizar la alimentación de las y los michoacanos, así como continuar con las agroexportaciones a los Estados Unidos y al resto del mundo. Para ello, el campo michoacano se trabaja bajo rigurosas medidas sanitarias de fitosanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria. Lo anterior fue dado a conocer por Rubén Medina Niño, quien estuvo acompañado de los diputados Pablo Madriz, Feliciano Flores Andiano y el alcalde de Nuevo Gurecho, Dante Vieira Díaz y el jefe regional Iván Madero Naranjo. Medina Niño resaltó que la exportación de mango en su etapa más fuerte arranca en dos semanas más. Actualmente se cuenta con alrededor de 20.000 hectáreas cultivadas de mango, de las cuales 13.000 se encuentran en producción arrojando una cosecha superior a las 170.000 toneladas. Michoacán exporta alrededor de 93.000 toneladas de mango, principalmente Estados Unidos y Canadá, a través de 16 empaques que se encuentran agrupados en la recepción de empacadores y exportadores del fruto. Para este año, las experiencias del mercado, sin duda, será cuidar la calidad del fruto, ya que se pretende abrir nuevas rutas de comercialización como una alternativa para ampliar el mercado. En este sentido, comentó ya hicieron los primeros envíos de fruto a Holanda e Inglaterra. Un acuerdo más con las y los productores es que se crearán organismos municipales de sanidad vegetal para monitorear huertos, empaques y traslado del fruto con la finalidad de garantizar una comercialización que cumpla con las rigurosas medidas de sanidad e inocuidad. También en medidas que se han tenido que adoptar en estos días, ya está listo el dictamen para que el Congreso del Estado pueda sesionar de manera virtual y desahogar ya los muchos pendientes que se vienen acarreando durante los últimos meses. La Comisión del Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias que preside el diputado Octavio Campo Córdoba se reunió para generar el dictamen mediante el cual se piensa promover ante el Pleno del Congreso del Estado que se puedan realizar sesiones virtuales. Para lo anterior se prevén modificaciones a la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y se señaló que se tiene el objetivo de poder sesionar sin generar riesgos sanitarios. Para este tipo de sesiones, ya sean presenciales o virtuales, los diputados del recinto deben tener por lo menos 50% más uno de la presencia total. Asimismo, se detalló que si a juicio de las dos terceras partes de los diputados asistentes existe la imposibilidad de sesionar en el salón de Pleno por causa grave, se podrá sesionar en un lugar distinto solicitándolo por escrito al presidente del Congreso. Esto incluye sesiones virtuales. Sobre la definición de sesiones virtuales, se detalló que estas son aquellas en las cuales el Pleno se reúna de manera no presencial, sino a través de medios electrónicos de comunicación debido a contingencias sanitarias o ecológicas o se trate de algún suceso extraordinario de crisis social o económica. Todos los documentos que se generen podrán ser firmados a través de medios digitales de conformidad con la legislación en la materia. Los asuntos que por su trascendencia deben reservarse para ser tratados en sesiones presenciales no podrán integrarse a la orden del día ni ser discutidos o votados en sesiones virtuales a criterio de la mitad más uno de los diputados integrantes del Congreso del Estado. Informo para Red 113, Javier Magañero. Amigos amigos, de esta manera hemos llegado al final de este espacio informativo. Les agradecemos el favor de su atención. Recuerden, ya nos falta menos, ya mes y medio nada más, si no sucede otra cosa, si mantenemos la contingencia, si mantenemos los cuidados, principalmente la sana distancia y el distanciamiento social para regresar a la normalidad. De momento lo esperamos el día de mañana para informarles lo ocurrido en materia de COVID y también en materia de seguridad e información general en el Estado de Michoacán a las 20.30 horas. Que tengan todos una excelente noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.